qué tal amigos de a poco si de joel garcía bienvenidos nuevamente a un vídeo más el día de hoy vamos hacia chilapa nayarit vamos por el camino un camino viejo se puede decir que es el camino real que utilizaban las diligencias vamos en un día más de exploración amigos después de ya ratito de no hacer vídeos ya estamos nuevamente aquí retomando los atrás de la cámara mi amigo héctor como siempre acompañándome en un momento más lo van a ver ahí en persona y pues acompáñenos vamos a ver qué nos encontramos pues bien amigos aquí estamos y andamos en el sitio este que les indique ahorita es un terreno como si fuera una loma venimos a detectar y pues todo esto se ve con mucho mucho te palcate y esas sillas es una figurita es una carita pues tal vez alguna ofrenda funeraria y vamos a vamos a ver qué mandos nos encontramos por ahí continuamos pues bien amigos aquí continuamos y ya esté aquí caminando encontramos otra figurita le falta la cabecita al parecer es el cuerpecito de una mujer aquí está mi amigo Héctor buenos días buenos días como estás bien bien aquí andamos sudando la gota gorda nuevamente en las exploraciones Héctor como les venía platicando a los amigos pues venimos tras la pista del camino real a ver si nos encontramos los reales con el detector de metales pero nos encontramos con un sitio con piezas verdad así es mira este ahorita que anduvo caminando por aquel lado de la también me encontré esta cabeza como que si es de un humanoide porque si miras tiene los ojos rasgados del izquierdo del derecho perdón y el izquierdo y la boca y la forma en la que tiene la cabeza este la figurita está que me encontré o se puede interpretar como un niño con los ojos cerrados verdad pero también igual pero solamente quien lo hizo sabe que es lo que estaba describiendo así es bien amigos aquí estamos en esta tarde de exploración pleno mediodía vamos a seguir documentándoles a ver qué que nos encontramos por aquí muy bien amigos aquí anda el buen héctor ya con el garret aquí le está dando una marca vamos a ver qué sale aquí nos encontramos esto miren los utensilios de cocina bueno amigos ahí nos dio la marca vamos a ver qué aquí está a ir a luego luego pásale aquí no ocupamos escarbar aquí estaba luego al parecer es parece que es un alambre de cerco de poas a simple vista aquí nos encontramos un manguito ahorita no veo el árbol por ahí pero como ya hace hambre vamos a echarnos un manguillo bien amigos aquí seguimos ahorita vamos a seguir explorando esta este lugar mientras nos vamos a echar este mango quiero mandar un saludo a todos los que me siguen en mi canal ya vamos a llegar a los cuatro mil suscriptores aquí acabamos de encontrar amigos una impresionante acumulación de objetos en el cual están están saliendo muchos muchos mucha cerámica quebrada y pues estar aquí se siente raro héctor la verdad si la vibra se siente un poco rara si está corriendo ahorita mucho aire que no corría pues a manera espiritual pedimos permiso aquí a los moradores de este lugar y vean como está corriendo el aire hasta de repente al llegar aquí se empezó a hacer mucho aire si vemos alguna señal de que no quieran que estemos aquí pues nos vamos a retirar pero esto lo estamos haciendo con mucho respeto aquí no es afán de saquear ni nada y solamente vamos a documentar amigos es impresionante el aire que está haciendo ahorita la verdad ya no la estamos pensando yo y Héctor aquí de estar haciendo un calor así sofocado todo despejado se sueltan unas ráfagas de aire aquí donde estamos muy fuertes muy fuertes muy fuertes este lugar tiene algo especial tiene algo especial de todo lo que está depositado aquí pareciera como que se lo hubieran a propósito sepultado y pues está el aire como les digo medio medio raro pues amigos yo creo que ya nos vamos a retirar porque está haciendo mucho viento un viento muy raro que cada vez que nos acercamos aquí al al pocito ese donde se encuentran las piezas aumenta verdad Héctor estoy echando mentiras dime no nada de eso estamos diciendo la verdad ya estamos siendo congruentes y es verídico lo que está pasando ahorita que nos acercamos nos retiramos si pueden apreciar pues las ramas de los árboles se mueven mucho por el viento por el exenso viento que hay entonces este estamos diciendo la verdad no tenemos que echar las mentiras ni por qué mentirles a los que nos están viendo pero si te fijas a los que nos están viendo pero si te fijas a los que nos están viendo pero si te fijas solamente es justamente en este sitio si se ven los otros árboles de acá no se ve que se muevan tanto mira a que lado hacia la loma no se ve que se muevan solamente hasta una rama se quebró ya ahorita solamente en el sitio este donde estamos algo raro algo increíble eh no estaba haciendo nada de viento se siente algo raro se siente el viento claro que si si pues amigos prácticamente tengo que despedir el video aquí ahorita eh era una un domingo de exploración nos encontramos con esta esta loma llena de de vestigios arqueológicos y pues como les comentábamos se siente medio medio raro vamos a dejar ahí el video y si no este lo que salió por ahí en el camino en otro lugar continuamos mientras Héctor comiendo huamuchiles amigos aquí ya para irnos ahorita pase el garret aquí lo pase y le dije a Héctor a ver Héctor pásalo y apenas se iba a filmar y miren lo que salió una medallita de San Benito de San Benito aquí estaba ahorita que nos vamos o le seguimos Héctor vamos a ver a ver que que podemos hacer no pues si amigos miren ahorita ahorita sin querer aquí y le me marcó la de porcento en discriminación y ahí está es una medallita a ver a ver sin querer eh suerte y pues ahí luego vamos a seguir le vamos a dar una pasada aquí a ver que bien amigos miren pues aquí es donde me estaba marcando donde salió la medallita ahorita y sigue sonando vamos a ver si sale la la cadenita o a ver que cuídame Héctor quédame Héctor listo y los los y los po los ¡Suscríbete al canal! 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 tal es un saludo para todos y espero verlos pronto el día de hoy vamos hacia chilapa mayarit el buen héctor le dejé yo el el como se llama ya me olvidó el detector blanco blanco bonito así como el mármol